Ya que no nos dieron la acreditación para la pelea del Canelo contra John Ryder, pues les pasamos unas bonitas fotos que compartió el gobierno de Guadalajara en una de las últimas conferencias de prensa presentando el título, ahí sale el tío Eddie Hearn y todo este suceso que pasa previo a la pelea que ya es el sábado, cuéntenos, van a ir, no van a ir, qué opinión les merece esta pelea, los escucho.